Nosotros recibimos sobre las 10 y media de la mañana el llamado de un vecino donde el domingo nos decía de una casa en Yambías 44 que salía mucho humo adentro y se veían algunas llamas que salían por la ventana del costado. Dimos el sonido de alarma, acudimos con dos autobombas, con el móvil 616 y un cisterna con más o menos 12 bomberos. Cuando nos encontramos, la casa estaba totalmente incendiada, se pudo atacar con dos líneas, una por adelante y una por atrás para cortar el avance del fuego. Igualmente cuando nosotros llegamos ya estaba todo prendido, así que logramos salvar nada más que una habitación y una parte de un lavadero donde había algo de algún mueble y eso nada más. En la casa cuando nosotros llegamos no había nadie. Después apareció un muchacho, no recuerdo ahora cómo dijo que se llamaba, donde decía que él era el que estaba viviendo en el lugar. En el momento del incendio él no estaba en el lugar, llegó con un vecino a alguien que le avisó. Y bueno, logramos explicarle, preguntarle qué podía haber sido. Él nos confirmó que la casa no tenía gas natural, no tenía electricidad, así que bueno, no sabemos hasta el momento las causas del origen del incendio. ¿Una broma? ¿Intencionalidad? La verdad que no sé. Eso después si traen algún perito que haga las pericias va a saber qué puede haber sido. ¿Una estimación de daños? Mirá, se quemó en la habitación de adelante, se quemó la totalidad, había un colchón, había televisores, había muebles, ropa. Después la parte de la cocina también, lo que es la mesada, la cocina, bueno, cortina, había ropa, había mucha ropa.